Semanario Líder, el medio informativo de las y los guatemaltecos de corazón. Bienvenidos a una edición más de Semanario Líder Raminari, donde usted se enterará de las actividades realizadas por el candidato alcalde Ángel Amado Pérez. Bienvenido. Para que Amado Pérez llegue a la alcaldía, yo voy a darle a él mi voto. Lunes 4, el candidato alcalde Ángel Amado Pérez Jiménez visitó la aldea La Ceiba. Miezole 6, se celebró el Día de la Madre en la aldea Santa Paella. Ese mismo día se sostuvo una reunión en la aldea Chatehuá, Pateata. Viernes 8, el candidato alcalde Ángel Amado Pérez Chitumul celebró el Día de la Madre en la aldea Nimacabá. Para que Amado Pérez llegue a la alcaldía, yo voy a darle a él mi voto. El equipo líder ya está preparado para traer el cambio. Sábado 9, el candidato alcalde Ángel Amado Pérez Chitumul patrocinó la final del campeonato de fútbol en la aldea Concur. Domingo 10, el candidato alcalde Ángel Amado Pérez Chitumul realizó diversas actividades. Para que Amado Pérez llegue a la alcaldía, yo voy a darle a él mi voto. En horas de la madrugada se realizó una serenata dedicada a las madres, donde se recorrieron varias aldeas, calles y avenidas de Rabinato. A partir de las 9 de la mañana, en la zona 3 se llevó a cabo el Día de la Madre, en donde se realizaron concursos, puntos artísticos y diversas actividades. En horas de la tarde, el candidato alcalde Ángel Amado Pérez Chitumul se trasladó a la aldea Chiac, en donde se llevó a cabo el Día de la Madre. Donde hubo muchas actividades, entre ellas payasos, concursos, dinámicas, puntos artísticos. El honor es que don Ángel Amado, el próximo alcalde, le entregue el regalo a la apreciable madre de la familia que está por acá compartiendo. ¡Qué fuerte, don Ángel Amado! Aquí muy feliz, compartiendo con todas nuestras compañeras mamás. Muy bien, y esto es gracias a don Ángel Amado Pérez. Amado Pérez Chitumul, bienvenido. Muchísimas gracias, pueden tomar su asiento. Sean todas y todos bienvenidos. Muchísimas gracias. En esta tarde nos sentimos muy contentos, muy felices por estar conviviendo con ustedes. Hay un dicho que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero yo digo que es lo contrario. Detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Un fuerte aplauso para todos ustedes en esta tarde. Quiero decirles que yo vengo de gente pobre, de abajo. Desde abajo he comenzado. Por lo tanto, en esta tarde yo me siento muy feliz. Hemos visitado todas las comunidades de nuestro rabinal. Y está el apoyo hacia el partido líder. Horas más tarde, el candidato alcalde Ángel Amado Pérez Chitumul se trasladó a la zona 2, en donde compartió junto a vecinos el día de la madre. Que siempre la voy a querer y que yo siempre la voy a amar porque ella es mi madre. Ya va a llorar. A ver, démosle un aplauso al niño. A ver, señor Marlen. Démosle un regalo al niño y que se lo vaya a dar a su mamita. Démosle un regalo ahí para que se lo vaya a dar a su mamita. No tengas pena, papayito. Esas palabras, esas palabras salieron de tu corazón. Así que voy a dejarlo en este momento con don Amado para que él dirija sus palabras en esta fecha muy especial. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Dios los bendiga en esta hermosa tarde. Queridas madrecitas, es un privilegio poderme dirigir hacia ustedes. Que Dios me las bendiga. Sigamos adelante en la lucha. Esto lo vamos a seguir haciendo en nuestro gobierno con la bendición de Dios y el apoyo del pueblo de Rabinal y de la zona 2. Me siento muy contento, quiero agradecerle a todo el equipo de trabajo. Mi nombre es Alexis Ramos y no olviden seguirnos a través de Facebook como Secretaría de Comunicación Líder Rabinal. Hasta una próxima. Semanario Líder, el medio informativo de las y los guatemaltecos de corazón.